Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos la marca automotriz italo-francesa Bugatti posee el reemplazo para el brutal motor tipo WD-16 y no es lo que uno espera y bueno, como sabemos el nuevo bloque, el nuevo profulsor de la marca automotriz franco-italiana continuará siendo una exótica obra de ingeniería con muchos cilindros y además con hibridación y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya se lleva mucho tiempo especulando acerca de cómo será el nuevo hipercoche Bugatti bueno, el Chiron que ya está esperando su jubilación, aunque todavía sacando variantes bastante especiales se lanzó hace hoy justamente 8 años y ofreció un sinfín de variantes especiales y un brutal récord de velocidad máxima rozando los 500 kilómetros por hora y bueno, el artífice de todo esto fue un profulsor tipo WD-16 con 4 turbocargadores, una auténtica y exótica obra de ingeniería que fue capaz de alcanzar hasta la potencia 1000cb cuando nadie más la había hecho a inicio de este milenio con el nacimiento del modelo Bayron y bueno, sin embargo mucho cambió el mundo automotriz desde aquel entonces lo que lleva ahora son motores más pequeños y directamente coches totalmente eléctricos incluso entre los hipercoches y bueno, el mejor ejemplo de aquello está con el Rimac Nevera un coche portivo que precisamente es obra de la nueva empresa propietaria de la franco-italiana Bugatti y bueno, así que la pregunta era inevitable ¿Cómo será el corazón del nuevo hipercoche Bugatti? ¿Sucumbiría al downsizing? ¿A la electrificación dejaríamos de tener un motor único para optar por algo más convencional? Bueno, porque justamente hoy Bugatti dio un golpe sobre la mesa respondiendo a todas aquellas dudas dando más detalles de su nuevo profulsor un tipo B16 híbrido que confirma el rumor de que el sucesor del Chiron se pasaría también a la hibridación pero a la vez mantiene los 16 cilindros para ser un bloque, un profulsor prácticamente único en la industria automotriz y bueno, no existirá dausanzin en Bugatti aunque sí se pasará del exótico diseño de bancada en W impulsado por Volkswagen hace ya dos décadas aunque poco popular más allá de Bugatti y Bentley un más convencional B y bueno, por el momento Bugatti no dio detalles o cifras acerca de este profulsor aunque se encargó de presentárselo en un video a través de las redes sociales que se deja ver no solamente su aspecto, su sección exterior, sino también su sonido y bueno, un sonido que apunta a ser nuevamente único entre los coches deportivos y que incluso suena más agudo y alto de vueltas que el motor tipo W16 por lo que no le van a faltar emociones fuertes si alguien tiene fortuna de ver o mucho más de contar uno de los futuros modelos de hipercoche de esta nueva era que hoy se abre la marca Bugatti bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao